Estamos llevando adelante nuestra semana, el graduado, en el cual venimos realizando diferentes actividades, desde la visita a nuestra escuela que apadrinamos hace ya muchísimos años, como es la escuela Rivadavia Belgrano, el sábado hemos tenido nuestro agasajo, nuestro matriculado a través de un día de campo, en el cual han participado más de 200 matriculados, el día de ayer hemos tenido una misa en pedido y en agradecimiento para toda la familia y todos aquellos matriculados que están pasando por algún momento difícil de salud y bueno, hoy ya tenemos una serie más social, digamos, que es ir al cine con toda la familia, mañana vamos a tener un panel económico en el cual se van a debatir diferentes temas de índole provincial, municipal y nacional y el jueves vamos a cerrar con un reconocimiento a nuestros expresidentes y un karaoke en Santorini para tener fondos para unos matriculados que están pasando un mal momento, que son el contador Agüero y el contador Diego Comelli. Licenciado, más allá uno ve el trabajo que realizan aquí en la ciudad capital, en el valle central, ¿cómo es el trabajo con los matriculados, con los diferentes profesionales del interior? Bueno, sí, nosotros tratamos de estar presentes siempre en el interior de alguna manera, tratando de dar respuesta a todos los pedidos que nos hacen nuestros matriculados, es medio complicado por ahí porque ya hay que cambiar ciertas estructuras, hay que cambiar ciertos procedimientos administrativos sobre todo, pero estamos trabajando en la forma de empezar a implementar la firma digital para los profesionales del interior que puedan hacer llegar sus trabajos y sean firmados de esa manera y no los tengan que enviar como es hoy en día y vamos a tratar de que ese costo del envío se elimine y tengan una respuesta mayor al momento de presentar ese tipo de trabajo, sino hoy por hoy tiene una demora de ida y vuelta del trabajo para la legalización, así que estamos trabajando, es una de nuestras propuestas para esta nueva gestión, así que esperemos poderla cumplir a la brevedad, podemos tener reuniones con los diferentes organismos que aceptan este tipo de trabajos, así lo empiezan a recibir con esta firma digital. Licenciado, por último, ¿cómo es el trabajo, si se puede llamar, social desde el Consejo? ¿Hay asesoramiento por ahí a personas que no tienen el acceso a poder pagar los honorarios de un profesional? ¿Cómo trabajan de esta manera? Sí, nosotros siempre tratamos de estar presentes de diferentes maneras en nuestra sociedad, tenemos nuestras diferentes comisiones en las cuales trabajan ahora, por ejemplo, la Comisión del Sector Público está trabajando con personas que participan en organismos sociales, en el cual se está capacitando para que puedan entender un presupuesto, para que puedan elevar diferentes pedidos a diferentes organismos en los cuales los ayudan y así poder tener una serie de información, creemos que darle un poco el poder del conocimiento, el poder de la información a este tipo de personas que participan en organismos sociales, le da, los ayuda al momento de ir a pedir ciertas ayudas, ¿no? Entonces tratamos del Consejo de dar este tipo de capacitaciones, tratamos por supuesto también a aquellas personas que están escasos de recursos, tenemos en nuestra página web un link en el cual uno se puede inscribir y puede pedir diferentes asesoramientos, ya sea tributario, que sea de jubilaciones, en el cual algún profesional puede ayudarlos y asesorarlos y acompañarlos en el trámite para poder obtener algún beneficio de alguna pensión o algún beneficio de algún monotributo social, es que siempre tratamos de devolverle un poco a la sociedad todo lo que nos ha dado la facultad pública, todo lo que nos ha dado el gobierno y tratamos de devolverlo a la sociedad en algún servicio que el matriculado trata de prestarlo, ¿no?